Ha nacido un sentimiento que me lleva a comprender El reflejo de tu alma preparada a conceder La sonrisa enamorada por primera vez Si besar tu boca ardiente fue ganar tu timidez Y juntar dos sentimientos fue juntar tu piel mi piel Es sentir cada momento un sabor a miel Es sentir la luz del alba desnuda de placer Y así cada mañana dibujar todo tu ser Las caricias que me dabas no quiero perder Quiero ver tu cuerpo en celo y tu vientre fiebre y sol Que respire del aroma el perfume de este amor Y muriendo poco a poco locos de pasión Hoy mi vida por tu entrega está llena de pasión El silencio ya no existe cuando se escucha tu voz En mi mundo todo tengo si tengo tu amor En mi fantasía espero que no acabe la ilusión Y nos lleve por la vida sin penurias ni dolor Se convierta en melodía de nueva canción Hoy sentí la luz del alba desnuda de placer Y así cada mañana dibujar todo tu ser Las caricias que me dabas no quiero perder Quiero ver tu cuerpo en celo y tu vientre fiebre y sol Que respire del aroma el perfume de este amor Y muriendo poco a poco locos de pasión